¡Feliz! Arturo Vidal compartió controvertida publicación tras derrota de Perú en el repechaje. Este 13 de junio del 2022 será recordado con mucho dolor por los aficionados de la selección peruana, dado que el equipo de Ricardo Gareca perdió el repechaje frente a Australia y quedó descalificado del Mundial Qatar 2022, situación que sigue doliendo en varios hinchas de la Blanquirroja. Tras el partido, distintas personalidades del mundo del fútbol se pronunciaron. Uno de ellos fue el chileno Arturo Vidal. El volante del Inter de Milano publicó una foto con el torso desnudo, tomando una bebida alcohólica y con una sonrisa un tanto irónica. Asimismo, acompañó su historia de Instagram con la frase feliz, junto a varios emojis que expresan risa. Recordemos que el jugador de la selección chilena se caracteriza por provocar a sus rivales en todos los medios, por lo que la Blanquirroja no escapó de sus manos, más aún porque su país quedó eliminado de la etapa regular de las eliminatorias sudamericanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!